Y hay dolor también por un hecho similar en Buenaventura, donde murió un niño en medio de una balacera. Centenares de personas salieron a marchar para exigir justicia y más seguridad. Así, pidiendo una intervención urgente por parte del gobierno local y departamental para que cesen los enfrentamientos entre bandas delincuenciales, cientos de habitantes de Buenaventura salieron a las calles a protestar contra la violencia, que dejó como más reciente víctima un niño de 10 años. Era un niño bueno, un niño educado, obediente, un niño estudioso. Con globos blancos y tristeza en su rostro, solo esperan que esta quizás sea la última muerte violenta que deben presenciar en su barrio. Para que se toque la mano en el corazón y que ya basta de tanta injusticia, ya basta de tanta violencia. Tras la muerte de este niño, las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos. Efectivamente, la alcaldía ofrece una recompensa para las personas que permitan suministrar información que nos lleven a los autores de este hecho lamentable. El menor cursaba tercer año de primaria en una institución educativa del sector y su cuerpo será sepultado en horas de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!